El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, extendió recientemente sus tradicionales saludos de año nuevo a los gobiernos líderes y naciones de varios continentes con los que mantiene una estrecha relación en lo comercial, social o político. Uno de los gobiernos a los que les manifestó su apoyo irrestricto fue al del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que le envió un contundente mensaje que Biden no quiere que escuches. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Vladimir Putin lo volvió a hacer. En medio de una dura disputa con Washington por el control de Europa del Este que involucra a la OTAN, el presidente ruso acaba de darle un golpe bajo a Biden, reiterando que seguirá apoyando al gobierno de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro. Duélale a quien le duela. Las declaraciones de Putin formaron parte de su acostumbrado saludo de fin de año, en el que un selecto grupo de países es escogido por el Kremlin para reafirmarles su apoyo y su intención de continuar desarrollando las respectivas agendas bilaterales que los unen. En la salutación dirigida al presidente Nicolás Maduro, el primer mandatario ruso expresó su satisfacción por los objetivos alcanzados en el último año, así como su compromiso con los acuerdos bilaterales que han suscrito en la última década con el gobierno venezolano. Asimismo, Vladimir Putin afirmó que en 2021, Venezuela y la Federación de Rusia reafirmaron su asociación estratégica, promovieron la cooperación bilateral en diversas áreas de trabajo y lucharon juntos para combatir la propagación del coronavirus. Por otra parte, el presidente ruso expresó su firme convicción de que nuevos esfuerzos para intensificar los lazos entre Rusia y Venezuela en todas las esferas servirán a la causa de la estabilidad y la seguridad, haciendo una clara referencia a los intentos de Washington, así como de la oposición venezolana, de derrocar a Maduro. Desde el primer momento, el gobierno de Vladimir Putin ha sido sumamente crítico con el proyecto del exdiputado Guaidó de Washington y de la oposición radical venezolana que busca deslegitimar al gobierno de Nicolás Maduro a nivel internacional. También ha sido crítico con la injerencia de Washington en el conflicto venezolano en el que solo deberían tener voz y participación los ciudadanos del país caribeño. En ese sentido, ha hecho reiterados llamados de atención a la Casa Blanca para que se retracte del apoyo que ha mostrado en favor de la aventura golpista opositora. El presidente Vladimir Putin también ha dado su apoyo irrestricto al diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, asegurando que esa es la única forma en la que Venezuela potra salir del conflicto que tanto daño ha causado a los habitantes del país caribeño. El pasado mes de diciembre, los gobiernos de Rusia y Venezuela revisaron la Agenda de Cooperación Bilateral, desarrollada durante 2021, y se comprometieron a seguir avanzando en el apoyo y cooperación mutua tras los fructíferos acuerdos alcanzados en áreas como educación, salud, defensa, tecnología, energía, vivienda, comercio y agricultura. La reunión tuvo lugar entre el viceministro para temas multilaterales y coordinador nacional ante la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, Rubén Darío Molina, y el embajador de Rusia, acreditado en Venezuela, Sergei Melik Bagdazarov. En noviembre pasado, los gobiernos de Rusia y Venezuela protagonizaron otro intercambio diplomático que fue protagonizado por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Hasta el momento, ambas naciones se han brindado apoyo mutuo dentro de los mecanismos diversos que confluyen en la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos especializados donde han coincidido en la defensa de un multilateralismo inclusivo y un mundo multicéntrico y pluripolar. Además, tanto Venezuela como Rusia abogan por una ONU sin doble rasero, por organismos multilaterales que respondan a los intereses de los pueblos, y porque se respete el derecho al desarrollo y la libre autodeterminación de los estados soberanos, como lo estipula la Carta de las Naciones Unidas. A fin del mes de marzo de 2021, el gobierno de Rusia confirmó su respaldo al gobierno de Maduro con la firma de una docena de acuerdos de cooperación en materia alimentaria, financiera, energética, militar, científica, tecnológica y minera. Rusia, junto con China, se convirtió en un aliado incondicional del gobierno venezolano y ha sido soporte del país caribeño para vencer la crisis económica que le aquejaba, así como las sanciones impuestas por Washington que tanto daño le han hecho a los ciudadanos. En respuesta a las agresiones por parte de Washington y al reconocimiento de Guaidó como presidente interino, Rusia ha impulsado diferentes mecanismos en apoyo a que incluyen el envío de personal diplomático a Venezuela como un mensaje directo para la Casa Blanca. Sin embargo, el mensaje a Venezuela no fue el único enviado por Putin a Washington. Otros 39 países estuvieron en la lista de los considerados por el primer mandatario ruso como aliados en áreas de vital importancia para el desarrollo de su país y del modelo multipolar que viene impulsando junto a China. Entre los saludos más destacados enviados por Putin que hicieron estremecer a la Casa Blanca, se encuentra precisamente el dirigido a Xi Jinping, primer mandatario del gigante asiático, a quien le expresó su satisfacción por el arribo de la firma del tratado ruso-chino de buena vecindad a su vigésimo aniversario. Putin recordó en su saludo que a pesar de los desafíos relacionados con la pandemia, la interacción de Rusia y China fue sumamente productiva. Igualmente destacó el dinámico diálogo político que sostuvieron en todos los niveles y el pico histórico que alcanzó la cooperación en materia de comercio e investigación científica. En el mensaje, Putin también señaló la efectiva coordinación de esfuerzos de ambos países para abordar temas clave de la agenda regional e internacional y expresó la confianza que tiene en que los dos países podrán ampliar la gama de relaciones bilaterales, sobre todo en este año que bautizaron como el de la cooperación en la amplitud física y el deporte. El texto es una respuesta a la intención de Washington de boicotear los juegos de invierno que se realizarán en Pekín en 2022, que países como Francia también han rechazado enérgicamente, abogando porque no se mezcle la política con el deporte. Asimismo, Putin se dirigió a su par cubano Miguel Díaz-Canel y al general Raúl Castro, destacando la evolución de las relaciones Rusia-Cuba en el espíritu de una asociación estratégica integral que beneficia a los pueblos de ambas naciones. Vladimir Putin señaló que Rusia y Cuba están trabajando consistentemente para implementar ambiciosos proyectos conjuntos de cooperación comercial, económica, científica, tecnológica y cultural, que burlarán el bloqueo que mantiene Washington sobre la isla. Con estas salutaciones, el presidente ruso le dejó claro a la Casa Blanca que no piensa retractarse en su intención de imponer la multipolaridad en la geopolítica global y que cada vez que Washington está más solo en sus intenciones de imponer su forma de hacer las cosas en el resto del mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.